¿Qué es la posicionamiento del juez? En términos de las relaciones interpersonales, de que no podamos en cierto modo socializar en algún escenario, en la academia, en cualquier encuentro, sino de que a propósito de los procesos que se ventilan en los tribunales, los jueces no deben tratar nada relacionado con estos asuntos, con ninguna de las partes. Y resulta que los fiscales son también parte del proceso. Don Pedro Mir escribió una obra muy conocida, que quizás es lo que le llevó a que le llamen, que es el poeta nacional, que se llama Hay un país en el mundo. Y dice que somos un país oriundo de la noche, colocados en el mismo trayecto del sol. Porque venimos de, a veces, no entender algunas cosas a la necesidad de entenderlas y a comprenderlas. Y por eso, no es exclusivo de los otros, todos, todos así andamos en la humanidad. Y entonces, lo que iba a decir es eso. El proceso de entender el papel, el rol, el posicionamiento de un fiscal, de una parte, en un proceso judicial, es una de las cosas quizás menos comprendidas. E incluso a menudo, se les reclama a jueces cosas que le corresponden a los fiscales. Entre los principios que norman el proceso penal, por ejemplo, está el hecho de la separación de funciones. Y a eso alude también la resolución del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, en este caso. Es el hecho de que los fiscales no deben salir, por ejemplo, por la misma puerta que sale el juez. Porque si el que me está acusando a mí sale por la misma puerta del que me está juzgando, entonces yo voy a decir, son todos uno. Entonces, por mucho tiempo existió la idea de que los jueces eran parte de la función estatal que también hace el fiscal. Y no, la separación de funciones implica que un fiscal investiga y acusa si tiene méritos para acusar, si entiende que tiene con qué acusar a una persona, de la comisión de un hecho. Y el que va a determinar si el fiscal tiene méritos en su acusación, si tiene peso, si tiene fundamento, es el juez. Por lo tanto, hay que, en el tratamiento de los casos, separar la función del juez de la función de los fiscales y que se vea y la gente lo perciba. No ha faltado el caso de que aquí, a mí, aún antes de esa resolución, ha venido algún abogado y me ha dicho, magistrado, queremos hablar con usted de un asunto. Yo le digo, no, no tengo inconveniente. Pero invite al abogado de la otra parte y vengan los dos y yo con gusto trataría el tema. Se trata de eso, ¿no? Y para quejas contra jueces por faltas disciplinarias, por cuestiones reñidas con la ley, pues existen los mecanismos para poner una queja ante el Ministerio Público, si es que hay un delito cometido por un juez. Para poner una queja disciplinaria, hay una instancia de carácter disciplinario. A lo que se está refiriendo esta comunicación es a lo que tiene que ver con el comportamiento de los jueces como tercero entre partes respecto de los asuntos que se están ventilando en los tribunales de justicia. Es a propósito de ese asunto que su relación con el Ministerio Público debe estar bien deslindada y no solo con el Ministerio Público, sino también con los abogados. Pero la cortesía interinstitucional, el buen trato entre fiscales y jueces, no solo permanecerá, sino que es deseable que permanezca. ¿Verdad? Pero lo que no se quiere es que haya escenarios que permitan cultivar complicidades o que permitan que se hagan acuerdos indeseados. Y eso es lo que ha querido. Creo que desde ese punto de vista, si se la mira así, y así es como debe ser vista, la resolución del Presidente de la Suprema es totalmente sana, institucional y ayuda a comprender cuál es el papel de los jueces, cuál es su posicionamiento en el proceso respecto de los fiscales y de los abogados. ¡Gracias!